¡Hola! ¿Qué tal mis ladies? Hoy te voy a enseñar a hacer este mecherito casero que es ideal para manualidades para hacer las rosas, rosas de tela y ahorrarte demasiado en encendedores o en velas. Te voy a enseñar a hacer este mecherito económico y con todos los tips. No te pierdas ningún solo detalle del video. Antes te invito a suscribirte a mi canal y a formar parte de la familia Lady. Bueno, para esta manualidad vamos a necesitar Frasquitos de vidrios con tapas de aluminio. Ya pueden ser de estos comerciales o de estos que son para papillas de bebé en diferentes presentaciones. Vamos a necesitar una tablita y un clavo. Vamos a necesitar una latita de jugo o de refresco, cualquiera que sea de su preferencia. Solo vamos a cortar una pequeña laminita. Tijeras, encendedor. Voy a ocupar uno de estos frasquitos que son pequeños. Vamos a ocupar cuerda 100% algodón. Ustedes necesitarán comprar cuerdas que al momento de encenderlas se torne la puntita negra. Esa es la cuerda de algodón que vamos a ocupar. Este paso es muy importante. Necesitamos alcohol del 96. El alcohol que ustedes compren no lo compren en las tiendas, ya que yo compré este en la tienda y como ven no viene sellado. Este alcohol viene rebajado en agua y por lo tanto no les va a funcionar. El siguiente alcohol que yo adquirí fue este que viene sellado completamente. Este es 100% puro alcohol del 96. Ese es el que vamos a ocupar. Para este mecherito voy a ocupar este frasquito. Voy a ocupar la tapita que es de aluminio. Esta tapita viene herméticamente sellada ya que aquí en el borde viene con una base de silicón. Esto va a hacer que nuestro alcohol no se salga ni se evapore tan fácilmente. Hay algunas tapitas que vienen sin este sello, pero igual les puede funcionar. Voy a tomar mi tapita y con un clavo voy a clavar justo en el centro. Voy a ocupar una piedra en el caso de que no tengan martillo. Hacemos un pequeño orificio y lo vamos redondeando. El tamaño del orificio tiene que ser del tamaño de la cuerda que ustedes vayan a ocupar, ya que el mechero tiene que quedar a presión. De la cuerda que les acabo de mostrar, ya que viene un poco ancha, la voy a dividir en dos. Es muy fácil dividirla en dos. De estas pueden sacar ustedes la medida que prefieran. Yo voy a medir mi cuerda metiéndola en el fondo. Midiendo más o menos como quiero que quede. Así, una vuelta, dos vueltas y aquí es donde yo la voy a cortar. Esta cuerda yo la adquirí por metro, así que me salió mucho, mucho más barata que un pabilo comercial. Y al dividirla en dos, pues verán que me puede salir mucho más y ahorrar mucho dinero. Ese es el tamaño y ese es el ancho a que yo voy a dejar mi cuerda. Entonces, de este tamaño voy a hacer mi agujero. Con la ayuda de un desarmador de punta de cruz, voy a presionar ligeramente. Haciéndolo yo más grande, del tamaño de mi pabilo. Ya que tengan ustedes el tamaño deseado, voy a ocupar mi laminita de refresco. Y esta la vamos a cortar de dos centímetros aproximadamente. De dos de ancho por 4.5 de largo. Y simplemente con una regla de aluminio, voy a ir enroscando mi latita. Hasta conseguir un tubito. Ya que lo tenemos de esta manera, simplemente vamos a tratar de enrollar así. El tamaño del que ustedes quieran enrollarlo ya dependerá de cada una de ustedes. Yo le voy a dar una vuelta aproximadamente y el resto lo voy a cortar. Ya simplemente abrimos, voy a pasar mi cordón por en medio, jalándolo a la orilla. Y de esta manera haciendo un taquito. Muy chiquitito y muy apretado. ¿Ok? Aquí el resto lo voy a cortar. Ya que no quiero que me quede muy enrollado. Si te hace falta. Es cuestión de que nosotros hagamos más grande nuestro agujero. Para que entre a presión. ¿Ok? Simplemente jalamos nuestra mechita. La presionamos. Y vean que aquí ya nos ha entrado a presión. Miren, si yo lo jalo no se mueve. Me voy a ayudar con unas pinzas simplemente para presionar tanto arriba como abajo. Ligeramente, no mucho. Y así me queda mi pavilo. Así me queda la tapa. Bueno, ahora voy a vaciar el alcohol. Recuerda que este alcohol viene sellado de la orilla. Así que me aseguro de que sea 100% puro y no sea rebajado. Voy a vaciar una tercera parte de alcohol. Espérenme, voy a limpiar para no ocasionar accidentes. Entonces, limpiamos bien la orilla, el bote, si se nos ha regado. Y ahora sí, vamos a introducir nuestra cuerdita. Y vamos a esperar a que nuestra cuerda absorba una poca cantidad de alcohol. Así es como nos queda. Bueno, estos frasquitos van a funcionar como nuestra tapadera. Esto es para que nuestro alcohol no se evapore. Simplemente le voy a quitar el corcho y voy a ocupar el puro frasquito. Es el que vamos a utilizar para tapar nuestro mechero. Esto es para que nuestro alcohol no se evapore tan rápido y funcione perfectamente. Yo ya toqué la punta y ya está un poquito húmeda. No ha pasado mucho tiempo. Ahora es momento de prenderlo. Y ve que prende súper rápido. Así es como funciona nuestra flama. El alcohol no se pasa para nada en la parte de abajo. La flama es ligeramente pequeña. Y si yo dividí el cordón en dos es para que la flama se hiciera un poquito más pequeña. Ya que lo había probado anteriormente y la flama se hacía una flama muy grande. Por eso dividí mi cordón. Utilicé solo una mitad para que mi flama fuera pequeña. Ahora el frasquito para apagarlo es simplemente. Utilizamos nuestro frasquito. Y ya no suelta nada de humo. Se queda absorbido por el mismo frasquito adentro. Y esto también nos servirá para que no se evapore rápidamente nuestro alcohol. Y se mantenga aquí en la parte de abajo nuestro alcohol. Ya que si lo dejamos así al descubierto y al aire. Vamos a notar posteriormente que nuestro alcohol se va a ir consumiendo. Porque la cuerda lo va a ir absorbiendo y se va a ir evaporando. Por eso utilizamos otro frasquito más pequeño para taparlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y pues bueno mis queridas ladies, este es nuestro resultado de esta manualidad. Este hermoso mecherito con su tapita. Espero que te haya gustado mucho este tutorial y también espero que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos que tendremos más adelante. No olvides también seguirme en mis redes sociales y compartirnos tu mecherito en nuestro grupo de Facebook. Que Dios te bendiga mi hermosa lady. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!